Música Tiro al blanco con James Amaya Alvarán Somos Canal Véalo El mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia comunal y política Que somos los mejores Nos acercamos a la verdad Ojalá los contratistas de la Secretaría de Deportes Denuncien a los funcionarios Y así nos vamos alineando Nos acercamos a la verdad Biopiscinas, espectacular ¿Usted cuándo va a comprar la suya? Diseño y construcción Música 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 Primer DART Vamos a llamar las cosas por su nombre Y darle un orden a las mismas A ver Hay un Secretario de Deportes Hay unos funcionarios O sea lo que llamamos posesionados Hay unos profesionales en carrera administrativa Y ahí unos contratistas Hoy el Secretario de Deportes Le ha cumplido a los peregrinos Y lo hemos dicho miles de veces Ah, se ha equivocado como ser humano Y como Secretario Sí Pero en este periodo De Carlos Maya Ha tenido un buen desempeño Los funcionarios públicos Los que llamamos de carrera administrativa Y posesionados Como habitualmente los conocemos Ahí es donde está el pecado Y ahí es donde está el error Se creen amo Y dueño De las cosas Y es lo que ellos digan Como quieran Y donde quieran Y matonean Y atropellan Y los contratistas Que no denuncian Aquí voy Los cientos O muchos deportistas Que me han llamado A hablarme de los funcionarios Más no del secretario Espero Porque no vayan a pretender Que yo sea un idiota útil De ustedes Para cobrar de contado Y luego colorín colorado Y el malo del paseo Termino siendo yo Ah, ah Tuki, tuki, lulú O se ponen serios O los pongo yo serios Porque empiezo entonces a decir Ole, usted contratista ¿Por qué esto? Hay tres maneras Uno Quedarse callado Dos Denunciar O tres Irse Hay unos que se quedaron callados Hay otros que me llamaron Esos que me llamaron Espero denuncien Y si son barraquitos No denuncian Pero se van Porque uno trabajar Inconforme Y trabajar con el enemigo Muy aburridor Espero lo hayan entendido La personera municipal Sandra Lorena Cárdenas de Púlveda Los está esperando Para que ustedes lleven Los documentos Y lleven las pruebas Que hay matoneo Que hay soberbia Que hay errores De Antonio De Antonio José Posada De Manuel De Mónica Y de Un muchacho De nombre Dani Así de sencillo Pero ya no más O le ponen coto Se van O se quedan O denuncian Ustedes eligen Segundo dardo Construyamos Colombia Empresa pereirana Al servicio Al servicio de los colombianos Mensaje Protocolos de bioseguridad Tapabocas Yo no tengo Porque estoy en mi casa Y estoy solo Desinfectante O alcohol Distanciamiento De dos metros Cuidémonos Salgamos a lo justo Y a lo necesario Mensaje De Construyamos Colombia Bueno La reforma política A pupitrazo La reforma política Favor con favor Yo doy Y usted me da Para eso está El Congreso De la República No El Congreso De la República Está para Legislar Para sacar leyes Aprobar leyes Pero para beneficio Del pueblo No para beneficio De ellos Como quien dice Yo voto La reforma tributaria Pero entonces Usted me vota Estos puntos Ah ah Hasta allá no Eso es Antidemocrático Pero toda una vida Se ha visto eso Hoy por eso El país Está al borde Del colapso En lo económico Pero el IVA Es un descalabro Para la clase media Y la clase baja Yo Voy y pago el IVA Y el empresario El grande empresario Es un gran beneficiado Porque el IVA Lo paga Pero con el bolsillo De los demás Y los Y las exenciones Y los Y los beneficios Son para ellos No para el pueblo Pueblo Hoy Usted Va y le paga Almacén Éxito con IVA Y ellos Venden millones y millones Y el Estado Les devuelve a ellos Eso es una cosa mayúscula Hoy La reforma tributaria Llámese Tema agrario Llámese Tema salud Llámese Tema educación Llámese Lo que se llame Es una defesio Para el pueblo Pueblo Y ahí es donde entran Ustedes Vallejo Ustedes Reinales Ustedes Patiño Ustedes Rivera Ustedes Corrales Ustedes Sammy Los senadores Mario Castaño Esperanza Andrade Donde entran A jugar un partido Importante Qué tipo de decisiones Y qué aprobar De la reforma tributaria Hoy Lo más sano Es Decirle a los Grandes gamonales Y empresarios del país Bájenle Pero es que Todo para ellos Y nada para el pueblo Por eso Se están volviendo Jefe de debate De una izquierda Que poco Haría para el país Pero hoy Estar aquí O estar allá Es casi lo mismo Sigo diciendo La reforma tributaria No debería de pasar Pero como es Como diría Pastor López Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Son favores Allá no debe terminar La reforma tributaria En favores Por favor Aterricemos Esto no es de mermelada Esto es de decisiones Para que el país Salga adelante Y nuestros jóvenes Tengan un mejor futuro Lo que viene es Mortal Mi empresa Se hizo más fuerte Gracias a las mentorías Especializadas Que fortalecieron Mi empresa En asesoría financiera Cuando trabajo De la mano De la cámara de comercio No solo ayuda Al comerciante Sino ayuda A toda una región Tercer dardo Diputado ¿Estuvo por acá Su candidata En Risaralda? Sí Aquí estuvo La autora Norma Hurtado Actual cámara Por el Valle Que aspira Al Senado de la República Vino acá Jueves y viernes El jueves estuvo Con la autora María Irma Noreña Con todo su equipo Y el viernes Con nosotros Compartimos Y fue un Un muy buen recorrido Mostrándoles Que ya da Ya con la risaralda Pero la dirigencia Nuestros sueños Y nuestra realidad Y yo creo que Fue un buen inicio De entrada A este apartamento Está trabajando duro Doctor Honor Hurtado Con el respaldo De la U en Risaralda Cierto sector Que quede claro también Sí Pues Hasta ahora El equipo De María Irma Noreña Estamos con ella Rodeándola Un gran centro Del partido De la unidad Y Norma Hurtado Es una de las mujeres Cercanas a Y la Francisca Toro Es la chica del deporte La que sacó adelante La taza pro deporte La que está Defendiendo La ley del deporte En fin La que entiende Que el deporte Tiene que ver Con la reactivación física Con competitividad Pero con reactivación económica Y con ella Tengo una reunión Muy importante En la tarde del viernes Hablando de juegos Y nacionales Porque necesitamos Que ella nos ayude Y nos apalancar Un recurso Que se sabe que están Ahí tengo Un problema de ejecución Bueno Un tema muy importante Y es que El viernes pasado Tuve un magistrado En tiro al blanco Y él dice Que son dos curules Para el tema de cámara Cuando son cuatro curules A proveer Porque 1.2 no existe ¿Usted qué concepto tiene Sobre ese tema? ¿Dos mujeres O una mujer? Mi concepto Desde Bogotá Es una mujer Porque 1.3 Es uno Es como cuando Vamos a ir a hacer El consejo de Pereira Son 19 ¿Ustedes qué? 9.5 ¿De qué género? No sé 10, 9 Pero vamos a hacer Todo el esfuerzo También para intentar Que sean dos mujeres Vamos a intentar Vamos a intentar Pero no queremos Rellen No queremos Meter a esta Para cumplir Vamos a hacer Todo el esfuerzo Posible Para que tengamos Buenas guerreras En esta lista Del partido El pasado El pasado Lo dije Con todo respeto A las mujeres Porque para mí Las mujeres En el poder Yo quiero ver Mujeres en el poder Pero no hay liderazgo De ciertas mujeres Con dos mujeres En cada lista Puede peligrar El umbral Con todo respeto A lo que han mostrado Hoy las mujeres En ese liderazgo Del que hablo Pues yo no lo creería Porque sería igual Para todos Para todos los partidos No es si Claro Está hablando de para todos Digamos que Podría pensarse Que se baja el umbral Podría pensarse El umbral no baja Por cantidad de mujeres El umbral depende Desde el número De votantes Divido entre dos Por el número De curules A proveer Ese es el umbral Pero el umbral varía Dependiendo De cuántos votos Cada candidato Pero a dónde voy No Aquí lo que habría Es todos los partidos En las mismas condiciones Sí, claro Por supuesto O sea que no hay ningún problema Y a mí me gusta Que haya mujeres Participando Ojalá Ojalá Hay que Empezar desde abajo Yo estoy dedicado A recorrer y cerralda Y así las chicas Aspírenme al consejo ¿Qué pasaría Si ningún partido Supera un umbral? No, no Pero si tenga la seguridad Los que son Superan el umbral No te preocupes Luego Es un juego Más temático Para que veas Que el bajar Baja umbral Yo lo tengo Muy claro Este tema Porque A todos A todos nos bajaría Obviamente Hay un partido Que tiene una ventaja Tiene una gran Dama Con capacidad De pelear ¿Sinergia Llega Al partido De la U Yo le puedo decir Que también Un 80% De que está acá ¿Quién sería El candidato de ellos? Me dijeron Que en mayo Dan su Su veredicto Y también Un proceso interno De democratización Ellos van a escoger Un candidato Nosotros estamos A la espera Que ellos definan Quien es el candidato De ellos Diputado Bendiciones El diputado El diputado Del partido De la U Juan Carlos Valencia Montoya Tras la llegada De la doctora Norma Hurtada Hurtado Candidata Al senado Por el partido De la U Con el respaldo De María Irma Loreña Y de Juan Carlos Valencia Montoya Y todo Su equipo De trabajo Cuarto dardo Vuelve y juega Muchos pretendían Que al Pereira Le quitaran los puntos Pero era Ilógico Irracional Que le quitaran Los puntos Una cosa Es violar Los protocolos De seguridad Y otra cosa Es En la cancha Una multa Considerable Creo que Fueron de 36 millones Y algo De pesos Eso es como Quitarle un pelo A un gato Porque Candamil Tiene El Pereira Tiene Así está En liquidación Sigo haciendo Fuerza Sigo orando Por los del COVID Y por el triunfo Del domingo En el olímpico Hernán Ramírez Villegas Ante el deportivo De pasto 3.30 de la tarde Señores Ganar Y solo ganar Para no depender De nadie Que Chico Goleó No le va a dar Humberto Franco Decía lo de Londrina Yo no veo O lo de Alemania Brasil En el campeonato mundial Que le metió 8 No Ese tipo de goleadas Poco se ven Ah Una mala tarde Una tarde gris Y hasta luego Vida mía Pero yo no Quiero ver al Pereira En la A En el próximo torneo Yo no lo quiero ver En la B En el próximo torneo Depende de sí mismo Jugar bien Jugar mal Pero ganar No sé Aquí hoy Vale E impera El resultado El juego bonito El juego bonito Déjenlo Para que los Los que tienen jugadores Para jugar bonito Nosotros no tenemos jugadores Para jugar bonito Tenemos jugadores Para ganar partidos Como en su defecto Así fue Con Alexis Con Cravioto Con Capello Con Enrico Saki Con Marcelo Bielsa Este es un equipo Que era para ganar partidos Y el partido Para ganar Es el del próximo domingo Oro por los del COVID Que se recuperen Pero oro Para que el Pereira Se quede en la A Con tu aporte Haremos más Construiremos nuevos Accesos viales Para mejorar la movilidad Más escenarios Y escuelas deportivas Para nuestros niños Y jóvenes Ofreceremos una educación De calidad Y más servicios de salud Para todos los pereiranos Aprovecha y paga Tus impuestos Con un 10% de descuento Hasta el 31 de mayo Y un 5% adicional En el impuesto peredial Si pagaste antes Del 30 de junio En la vigencia 2020 Para Industria y Comercio Debes estar al día Hasta el 31 de diciembre De 2020 Infórmate en Tributario.pereira.gov.co Gobiernos de la ciudad Pereira capital Del eje Quinto dardo Mi mamá No me lo va a creer Me acabo de meter A mi correo electrónico Buscando algún Comunicado de prensa De la asamblea De Risaralda Diciendo que el presidente De la misma entidad Diomedes De Jesús Toro Ortiz Tiene COVID ¿Cómo lo Dónde y cómo se contagió? Contando los pormenores De el presidente De la asamblea Y del secretario De la asamblea Y estoy así En cero pollito Busqué en los grupos De periodistas Por si de pronto A mí no me ha llegado Yo estoy ciego Y tampoco encontré nada Entonces Además De que es un presidente Con una asamblea invisible Tiene unos comunicadores Que no comunican Tenían que dar a conocer El acto de irresponsabilidad Del presidente de la asamblea El acto de irresponsabilidad De Daniel Silva Orrego Porque él Él Solicitó recién la pandemia No sesionar Que por bioseguridad Y se prestó Para la payasada De un protagonismo Ordinario De quinta categoría En Belén de Umbría Y mire lo que pasó Me contaron Que a varios diputados El pasado martes En horas de la tarde Les hicieron prueba COVID Aún desconozco Los resultados Todos Tenían que haber estado Haber sesionado Virtual El pasado martes Irresponsables Y ellos creen Que con no dejar Entrar la prensa O con no dejar Entrar personas Creen que solucionan Todo Y están Bastante equivocados Presidente Saque un comunicado Espero Y oro Por su salud Pero usted Le quedó grande A Daniel Silva Le quedó grande Carlos Wilson Está empezando Demasiado Neófito Y nueva Esa Mesa directiva De la asamblea Que hoy se equivoca De cabo A rabo Andan Muy mal Hoy La asamblea Está mal parada Hoy la asamblea No tiene un norte Es una asamblea Demasiado invisible Así de sencillo Y así de claro Mal asesorada Externamente Hoy la asamblea No tiene peso Internamente Tampoco Porque ni el gobernador Ni tan siquiera Les va En el blanco Claro Es hora de que Denunciemos Es hora que Acabemos con Los elefantes blancos Es hora que Acabemos con La corrupción Es hora que Acabemos con Todo lo malo Once mil Millones de pesos Tres años En Bogotá Ole Que ira Doña Claudita Que esos tres años Van Año y tres meses Y cuatro meses De su administración Yo Maris Benavides De RPTV Aquí En el canal Véalo Somos Tiro al blanco Esta Era la unidad deportiva El Salitre Complejo deportivo En el que Jóvenes de más de Once ligas Se preparaban Para ser los mejores Deportistas del país Pues ver que Supuestamente Lo iban a arreglar Para mejoría De los deportistas Porque se supone Que es un lugar De alto rendimiento Como José Cientos de deportistas Se sienten Más frustrados Que nunca La unidad deportiva En la que entrenaban Todos los días Hace tiempo Cerró sus puertas Mucha rabia Mucha ira Mucho desconsuelo Y así En el piso Abandonado Y completamente Deteriorado Se encuentra El lugar Que sería La esperanza Para ellos Pues realmente Es frustrante Sí Con impotencia Ven el detrimento En que se encuentra La unidad deportiva El Salitre Un lugar deportivo Ubicado en el parque Metropolitano Simón Bolívar El complejo deportivo Más grande De la capital Hasta donde llegan Deportistas De todo el país Y hoy nos encontramos Con la noticia De que se ha Iniciado un proceso Por incumplimiento Por parte del Contratista Lo cual va a retrasar La obra El contrato Está terminado Lugar que fue Recorrido por el Contralor de Bogotá Andrés Castro Quien calificó La obra Como crítica Es un espacio Que se debe poner Muy rápido Al servicio Y sobre todo A la población infantil Y a los jóvenes Que se inician En estas disciplinas Ya son más de 11 mil millones De pesos Invertidos en el lugar Y hoy está En proceso Administrativo Sancionatorio Por posible incumplimiento Y una vez Establezcan las responsabilidades Se trasladará A la dirección De responsabilidad fiscal Si es del caso Para que se inician Los respectivos procesos De responsabilidad fiscal El coliseo era muy bonito Por eso José Y todos los deportistas Que entrenaban En esta unidad deportiva Solo guardan La esperanza De poder disfrutar Este escenario Lo más pronto posible Y ver que no han hecho nada Pues es como doloroso Y como queda tristeza Una obra Que en tres años Solo ha avanzado En un 39% Perjudicados Cientos de deportistas De todo el país Informa Desde la capital Colombiana Yomari Benavides Por fuera del blanco ¿Qué es lo que usted quiere decir Gato de tienda? El gato michin Vaya, vaya, vaya Raro y extraño ¿Cierto? Bastante particular ¿Cierto? Queda uno Como condorito Hoy El presidente Encargado De la asamblea Es de la oposición Por dignidad Puede que esté equivocado Y si estoy equivocado Me corrigen Pero por dignidad Él no debería Haber aceptado Lo puede haber hecho Carlos Wilson Que es el segundo Vicepresidente Pero como él quiere Ser protagonista De quinta Y de novela Aceptó Por dignidad No debería Aceptarlo Daniel Silva Ese es Daniel Silva Sigo esperando Su declaración De renta Sigo esperando El contrato De publicidad De diciembre Las seis vallas Sigo esperando Que le cuente A los ristraldenses Que le ha entrado Que le ha entrado De la asamblea De ristralda Y que ha hecho Quien le dio Lo de esa publicidad Como la pagó En canje De contado Quien se la donó Así Como usted metía El dedo Y exigía Como un hombre Como un estudiante En derecho Hoy le exijo Como periodista O sea Diputado De ristralda Que de la cara Diputado Como perdiste El norte Diputado Como te acomodaste Ni esto Ni esto En oposición Te volviste Un Diputado Dolorán Si señor Si señor Pareces a Pacho Benítez Que nunca controvertía Sino que era Si señor Un aúlico Y un genuflexo Cuando va a salir A contarle A los ristraldenses Como es La movida De Daniel Silva Amanecerá Y veremos Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está En la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Véalo Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano